¡Gracias! ¡Gracias! Cada vez que vas a tratar un truco, sí o sí, tenés que darle el 100%. Porque por ahí vas la próxima semana y ya no está en el spot, o por ahí vas y contrataron un seguridad o pusieron una garita de policía en el spot. Cada vez que digo basta no puedo más, yo sé que me estoy fallando a mí mismo. Pero hay veces que quedas muy cansado o la tabla está matada o lo que sea y bueno. Cuando digo basta es porque no puedo más o porque no sé, ya no hay luz o por lo que sea. Pero siento que me fallo a mí mismo cada vez que digo que no. ¡Gracias! 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 ¡¡Gracias!! Koen ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas tardes, vamos a hacer la consulta ¿Tienen autorización para hacer una fotografía hoy acá en esta zona? ¿Tienen autorización? ¿Viene el poli ese? Me dice, maestro, maestro Basta, basta, disculpá Me dice, perdoná, si querés andar dentro de la plaza todo bien, allá enfrente todo bien, pero acá no, porque encima es una calle re transitada ve toda la gente y nos hacen quedar mal Digo... Digo, pero no, pero estamos bien Sí, ya sé, están con las fotitos Aparte, mirá, yo también sé de esto y tenía skate and destroy tenía atapol, chabón, boludo Digo, no, bosta, le digo, bueno, dale uno por el skater, dale, digo un tiro más, nada más No, no, pero nada, nos hacen quedar mal Digo, dale, uno más, acá entrenados, dale sos skater, dale, copate No, no, no se puede, la concha Pero bueno, ahí quedó Puedo haber sido por allá No es falta Si estoy o no estoy Si estoy o no estoy No, bludo, la concha de esos ¡Eh! Dale. Disculpe, ¿eh? Nos saludemos 10 veces y la 10 veces nos pido por un día, bro. Somos de Rosario y nos venimos de redes. Bueno, estamos de Rosario. ¿Qué pasa? ¿Qué parte? Escuchame, pa. Ya no fui. Disculpe. Yo te explico cómo es esto, pa. ¿Vos estás haciendo que 10 tipos corran el riesgo de quedarse sin laburo? Disculpe. No fue la idea, disculpe. Porque la idea es... A mí ser lo rápido que... A ver, yo te explico. Si vos te rompes una gamba, a mí no me jode. Obvio. Pero si a mí ni gente se me queda sin laburo, sin disculpe. Obvio. No fue la idea, perdón. No fue la idea, perdón. Listo. Nos fuimos. Muchas gracias, disculpe, ¿eh? Disculpe, muchachos. Salía, salía. Ya fue. Muchos de los lugares que a mí me gusta andar, por lo general, tienen seguridad. Y bueno, un día te tenían que hacer laburar, hijo de p***. A mí me encanta andar en el microcentro y hay seguridad en todos lados. Por ende, tenés que hacer los trucos rápido. Tengo dos personas acá con patinetas que no quieren hacer caso. Ay, como no lo bajés. La p*** madre. Y este tema de pensarlo durante la semana, tac, 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 todo exactamente, te ayuda a que salga más rápido a veces las cosas. Y cuando te salen la cara de seguridad que te viene a echar, eso es lo más lindo de todo. Yo creo que ahí aumenta un plus la cebadez del momento que, nada. Me gusta también el hecho de tratar de chamullar un poco al seguridad para que nos deje andar. Es todo un juego de perro y gato que está muy bueno. Fuera de la embajada. Él puede filmar y tiene un ángulo de filmación. Vos estás fuera de la embajada de Brasil y estás fuera de la embajada de Francia. Ok. O sea, que no estás jodiendo. No me molestás a nadie. Sí, por favor. Jódense con el tránsito. La plaza de enfrente decís. Claro. Fíjense. Ahí él está. Es acá cerquita, chicos. Ya, pídense. Lo hace muy bien. No, pídense. No, no. Yo no. Yo digo, qué ganas subiendo ahí, bajando y dándose en van. Porro. Era más lo que se caía que lo que... Es que hasta poder lograr... Hay que practicar. Y también hasta lograr el truco que querés, a veces puedes. Está bueno, bueno, chicos. Más que la panecita ya está medio... Trabaje. Sí. Sí. ¡Gracias! 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 mucho Y me pasa mucho de, de repente, no sé, estar viendo una película y acordarme del truco. O estar pensando en nada y acordarme del truco. Y ponerme a pensar en todos los factores que conllevan eso. La velocidad en la que tenés que ir para lograr saltar esa escalera, o la rayita que tenés antes de picar, o si hay inseguridad, a qué hora hay que ir. Todas esas cosas lo cuento y ya me transpiran las manos. Soy muy eso, muy de maquinar. Y me ha pasado de mil veces de irme a dormir y estar a punto de dormirme y pum, se me cruzó el truco por la cabeza y de nuevo, y horas sin poder dormirme pensando en el truco y en cómo hacerlo y cómo quiero que se vea la foto y el video. Y la verdad que cuando finalmente pasa, es algo increíble. Y más si la foto te quedó como vos te la imaginabas, o el ángulo de cómo la filmaron quedó perfecto. Es simplemente hermoso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!